Tírense muchachos y déjense en llevar por el periódico Llegó el que todo el mundo esperaba Esta va dedicada a los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse Pa' que me quieran más o me odian más Oye, y a los míos, tranquilos, que sigo vivo Son rumores, son rumores Give me this time Ay, 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 ay Los bombo, los bombo, Louis Weissat Yo Si ella quiere que la beso y la sobe y luego la toco Si ella quiere que la brasa y la agarre y luego la beso Si una gala te pide que la toque, que la besé, que la asomé, que la agarre y que la abrace Suave, ay, suave, ay, suave, 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 suave Si ella quiere que la beso y luego la toco Si ella quiere que la beso y luego la toco Si ella quiere que la beso y luego la toco Si ella quiere que la beso y luego la toco Si ella quiere que la brasa y luego la beso y luego la beso Si una gala te pide que la toque, que la beso y luego la asomé, que la agarre y que la abrace ¡Suscríbete al canal! 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 Peñaqueo, peñaqueo, sobeceo pa' la chacotera, que se ponen mañucas con tanta lijaera, esas que las esconden donde quieran y los cartales se juegan y las rasguean. Dime los gorritos, vámonos pa'l suelo, suéltate sin miedo si pude tu pelo, suéltate sin miedo si pude tu pelo, suéltate sin miedo, suéltate sin miedo si pude tu pelo. Tírate el tra, 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 tra. Cuando tú te metes me enloqueces y quieres que yo te bese. Poco a poco tú me enciendes, mami tú ya estás caliente. Levántate la falda, quédate de espaldas. No me digas nada y... Y tírate el tra, 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 tra. Y pa' que se acuerden del clásico. Sé que quieres que te comience a disparar Preparate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte Sé que quieres que te comience a disparar Preparate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte ¿Qué haría fuego? Pues ahora yo ni quema la Quería perrebo así que dragon, azotala Por eso Pedro si se acerca, castigala Y con Iván, yo y vamos con él Vuelvete mami que llegó el que querías tú Vamos a hacer cositas pero no apagues la luz Vamos a sandunguear, te quiero ver sudar Yo sé que con Johnny Press tú te vas a curar Bien bellajoso, primo contagioso Johnny Press, Pedro Press, lo más malicioso Me ves espunani mami y se ve delicioso Yo quiero morderlo porque estás bien apetitoso Pero dale hasta abajo, yo no quiero que digas goodbye Te quiero saborear como si fueras a por pay Quiero azotarte y contigo yo no quiero fight Y no picheo porque siempre yo hablo a la rai Yo te quiero completa, no me des un chililín Quiero el buffet, no me vengas a dar un poquitín Tengo lo tuyo y mi amigo no es un chiquitín Y aquí nos fuimos hasta abajo Sé que quieres que te comience a disparar Prepárate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte Y yo quiero azotarte y saciarte Sé que quieres que te comience a disparar Prepárate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte Y aquí vengo zafao, vengo rankeao Es que el dragón siempre viene pesao Vengo virao a azotarte de lao A darte un home run porque yo no doy fao Me gusta tu cota y ese traje apretao Me gusta tu cara y ese bumper prezao Vamos pa'l jacuzzi pa' que me veas mojao El gordo está ready y yo estoy así calao Vamos pa'l machineo a formar el tripeo A darle seguimiento al bellaqueo Contigo voy a coa, no falta meo De ti quiero comerme todo lo que veo Estoy loco de llevarte a mi garaje Pa' cambiarte el aceite y chequearte el nalgaje Treparte el pino y que nunca te bajes Y meterle duro al lenguaje Yo te quiero completa no me des un chililín Quiero el buffet no me vengas a dar un poquitín Tengo lo tuyo y mi amigo no es un chiquitín Vamos al grano mami que me quiero divertir Sé que quieres que te comience a disparar Prepárate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte Sé que quieres que te comience a disparar Prepárate ya que te voy a castigar Me gustas completa porque eres sensual Y yo quiero azotarte y saciarte Que no para el bailoteo, que no para el salungueo Que no para el bailoteo, que no para el salungueo Que no para el bailoteo, que no para el salungueo Que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo Que no para el bailoteo, que no para el bailoteo, que no para el salungueo Que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo Que no para el salungueo, que no para el bailoteo Que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo Que no para el baileo, 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 que no para el baileo Para el baileo, 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 que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo. ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Pucutu, bacatapu, racatacataca, pucutu, bacatapu, como, como, pucutu, bacatapu, racatacataca, pucutu, bacatapu, como, como, pucutu, bacatapu, todo el mundo bellaquendo. Pucutú, Bacatapú, mena mueve ese culo Pucutú, Bacatapú, ahora dale duro Pucutú, Bacatapú, pum, pum La conocí en una disco yo perreando El Bucutú hasta bajo duro le estaba dando Ella se estaba emborrachando y embriagando Buscamos un hotel y yo le estuve desnudando Estaba asustada, me dijo que todo no le entraba Entonces yo le puse un poco de baba Se puso como loca, me dijo que le gustaba Después se me agachó como chiquelo, masticaba Pucutú, Bacatapú, racatataca Pucutú, Bacatapú, pum, pum, pum Pucutú, Bacatapú, racatataca Pucutú, Bacatapú, pum, pum, pum Pucutú, Bacatapú, todo el mundo bella estando Pucutú, Bacatapú, mena mueve ese culo Pucutú, Bacatapú, ahora dale duro Pucutú, Bacatapú, pum, pum, pum El que no sabe es como un ciego Conocí una gatita, cojo y me le pego Me dijo que ella era fina, fina Pero era mentira En dos minutos fuimos pa'l carro Baby hasta por el pelo, casi la barro Me dijo que esta es la primera vez Que yo hago algo así, bebé Pucutú, Bacatapú, racatacataca Pucutú, Bacatapú, pum, pum, pum Pucutú, Bacatapú, racatacataca Pucutú, Bacatapú, pum, pum, pum Pucutú, Bacatapú, todo el mundo bella estando Pucutú, Bacatapú, mena mueve ese culo Pucutú, Bacatapú, ahora dale duro Pucutú, Bacatapú, pum yo no se lo que ya le haré. Me la llevo pa lo oscuro, ay le daré. Ey, toda, los headlines ahora san bien prendidas se cómo va, manda la pista manda 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 con el burma y con el burba Mami, mira, mira cómo lo vamos a hacer. Mami, mira, 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 Y dale pa'l suelo, dale mamacita, dale lento Lento Si ma' Con el burro papapa burro papapa Hay de la barra más Otra vez de pink, marín y de dos pingüey Buscar a más karate y tres güey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared Otra vez de pink, marín y de dos pingüey Buscar a más karate y tres güey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared Dice una antena que el par está bellagoso Ando en la calle mami siempre peligroso Muevete bien duro que yo te voy a dar Te meto adelante y te meto atrás Esta noche tú sabes que tú sandungueas Dale mami bien duro que ya crea Cada noche es de pelea vamos a hacer más tarde Sandunga de la calle para todas las edades Ando con antena a la escuela del perreo Dale mami me te lo sandunguea A veces veo tu cuerpo y ni me lo creo Quiero bellaquearte, quiero la chatea De pink, marín y de dos pingüey Buscar a más karate y tres güey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared De jeans y de la jeans y de dos pingüey Buscar a más karate y tres güey Esto es un perreo pa' que muevan como es Así que date media vuelta y pegate a la pared Últime, Tony Luke de Mr. L. Cam Oye, oye se lo va a decir Todas las babies Dice Déjese llevar que me gusta el underground Las mujeres atrevidas que me bailen pa'ca atrás Con el diki diki dab la vueltita pa' ciudad Pegadito a la pared pa'ca atrás, pa'ca atrás Déjese llevar que me gusta el underground Las mujeres atrevidas que me bailen pa'ca atrás Con el diki diki dab la vueltita pa' ciudad Pegadito a la pared pa'ca atrás, pa'ca atrás Pasito pa' delante, mano en la cabeza, culo de reversa, pégate pa' atrás Todo este desmadre me gusta con cerveza y todas las mujeres déjense llevar Pasito pa' delante, mano en la cabeza, culo de reversa, pégate pa' atrás Todo este desmadre me gusta con cerveza y todas las mujeres déjense llevar ¿Y dónde están las 90s? Pasito pa' delante, mano en la cabeza, culo de reversa, pégate pa' atrás Todo este desmadre me gusta con cerveza y todas las mujeres déjense llevar Pasito pa' delante, mano en la cabeza, culo te reversa, pégate pa' atrás Todo este desmadre me gusta con cerveza y todas las mujeres déjense llevar Déjense llevar, que me gusta el underground, las mujeres atrevidas que me bailen pa' acá atrás Con el diki diki tap, la vueltita pa' su tap, pegadito a la pared pa' atrás Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Cintura, yo tengo cabal, tu mordura, yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo cabal, tu mordura, te pinto como si fueran erudas Cintura, yo tengo cabal, tu mordura, yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo cabal, tu mordura, te pinto como si fueran erudas Y si te gusta el movimiento, entonces métele, métele, si te gusta el movimiento, entonces mí. Y si te gusta el movimiento, entonces métele, métele, si te gusta el movimiento, entonces mí. De Panamá, se la on time, we are ready to the mind. This party is ready, it's alright. De Panamá, se la on time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. De Panamá, se la on time, we are ready to the mind. This party is ready, it's alright. De Panamá, se la on time, DJ Antena, it's alright. This party is ready, bien high. Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Cintura, yo tengo cabal, tu mordura Yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo cabal, tu mordura Te pinto como si fueran erudas Cintura, yo tengo cabal, tu mordura Yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo cabal, tu mordura Te pinto como si fueran erudas Como lo muevi 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 Como lo baila 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 Mami Cintura Yo tengo cabal Tu mordura Te pinto como si fueran erudas Cintura Yo tengo cabal Tu mordura Yo soy un son and lyrics Que locura Cintura Yo tengo cabal Tu mordura Te pinto como si fueran erudas Y si te gusta el movimiento entonces mete el EMTELO Si te gusta el movimiento entonces me voy a perrear No te voy a perrear Mette un perreo para que el logo se make theoretään ¡Que lo goces mai! Dale, pégate, 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 pégate. Dale, pégate, 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 pégate. Dale, pégate, pégate, pégate. ¡Pégate para mí! ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Quiero escuchar a todo el mundo! ¡Oé! Qué quieres escucharle a todo el mundo ¡Oé! Esa mami me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de carretera es el juro Es hacerte ver de crack con ganas de규 Esa mami me gusta cómo lo hace Cuando ella no mueve flow Su movimiento de cadera Me deja con ganas de paú Cuando yo la vi que te leo ceo Yo no sé si ella lo eneoteó Que estaba mirando si se huele o Yo creo que eso le quedó ese teo Ese cuerpo de ella no se oceó Esta noche con ella lo veo Sueltado sin luz Apagando el feo ceo El oscurito sin M-I-E-T-O Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella no mueve flow Su movimiento de cadera Esa p-me deja con ganas de paú Ay, esa mami me gusta como lo hace Cuando ella no mueve flow Su movimiento de cadera Esa p-me deja con ganas de paú Llega el momento de perder Entonces dale a Loma el más duro Deja la jato a pegarte un muro Entonces dale a Loma el más duro Deja la jato a pegarte un muro Entonces dale dale duro 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 Dale duro Y si anda con sus cangris, que se tire, que hay rebula. Que no se ponga histérico, que yo soy tu lunatic. Como se ponga cómico, sacamos el automático. Dile que no fantameo, que me gusta el tiroteo. Los pocos los rebuleo, que les tiro y les campeo. Dile que no se resbale, que llego el negro del Dalek. Que ando con los anormales, que caigamos con metales. A mí, vamos a jugar goloso. Jube y baja y yo te lo... A mí, vamos a jugar goloso. Jube y baja y yo te lo... Mami, vamos a jugar goloso. Sube y baja y yo te lo rocio. Mami, vamos a jugar goloso. Sube y baja y yo no descanse. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo rocio. Coge, 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 coge. Tú eres esa loca, que me aloca, que me alborota. La chula mami que me derrite la ropa. La fia y en pique suma con mis tropas. Ya que en la noche yo se tomo con mis tropas. Eres esa loca, que me aloca, que me alborota. La chula mami que me derrite la ropa. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rocio. Vete lo muero chupalo Governing. Vete lo muero chupalo Greg. Vete lo muero chupalo guns gueso. Vete lo muero chupalo gun. Sube y baja y yo te lo rozo. Vete lo muero chupalo worthy. Vete lo muero chupalo dive, veelo kommen不 Olaf. Vete lo muero chupalocitelo oggi. Vete lo muero chupalo sensational even. Dice Y hoy volvió, lo tomo arranqueado Bien desordenado y todo el corillo activado Papá, agarra tu pollito que ya juego a la guau No te pongas malcriado, saco el aniquelado Nena, esto está bueno pa' guayarlo pegado En una loza bien acaramelao Y si tú quieres nos vamos controlao Aquel que no se lamba porque esto no es melao Me pongo incordio cuando estoy agumao, picao Me vuelve loco tu mago, un aprestado Con un sellito colorado, bien volcado Me tienen gato usado pero no caigo infectado Ellos tienen mis olas pero no la han usado No sé qué carajo, estos dos están guillao Este dice que es un gastel y esto es un bacalao Al que se ponga bruto me lo llevo enredado Calde, vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo 3, 2, 1 El sol del reggaetón es que sigue brillando Bien duro mele, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega yo bolo Los números abran por sí solos Dueño de la Zambunga desde la infancia Con un y tú los paseo con elegancia Yo sé que duele pero voy a gastar mi chele Con la nena de Opro a la Kirene Y aquí nos fuimos hasta abajo Hey, che, 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 che Cegucarzero Mucho mezeos, Mucho mezeos, Mucho mezeos Ella le gusta vacilar todos los week-end y se jangreale y se lo quita, pero es dulce como candy. Su cuella quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los week-end y se jangreale y se lo quita, pero es dulce como candy. Su cuella quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso La verdadico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la querió pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la condene El comentario se ha regao Ella gana por nocao Al parecer el gentita se mantiene Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pide un beso Quempita, quien no quiere que entretonen El conocimiento Y en el protesto me dice Que todo lo que le da Y en el protesto me dice Y yo voy, 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 voy con ella, no es un crimen. Y yo voy, 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 voy. Que nadie me duele, no hagan que todo huele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, no hagan que todo huele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a hacer las cosas, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yal, pa' la yal Presento que la disco estaría lo estallar Se ando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Eres mi tentación Eres mi tentación Tu mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Decírmelo Así que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo Así que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguieran los pasos Por alguna razón Cuando ella se me dio Si ella supiera si algún día Y encendiera que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella Cuanto quisiera que conmigo repitiera Aunque en sábanas Hicimos como quieras Desde que te digo Baste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú me volverás desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas tú Que te amao Como nadie como loco Amor es como el mío Tampoco salo Duermo soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down You are dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Hey shorty Como un tema Hace tiempo que no sé nada de ti No va a creer si te digo que eres Ajá Tu realidad Aún no he podido olvidarme de ti Siendo sincero No voy a olvidar tus brazos mamados Y la luna fue testigos Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigos Y la luna fue testigos Y el calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigos Y la luna fue testigos El calor de nuestros cuerpos encontrados Tú sabes de lo que yo te hablo Tú sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves No hay poco de jarabe Los ricos no saben Date un besito bien suave Toma la llave Toma la llave Toma la llave Y la luna fue testigos No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Meació de lo que yo me desayunó Te llamo la llave Tengo un besito Le digo que le metan y que le sometan que roban la receta Y se comprometan bien duro, duro, duro El sexo seguro, duro Chulo esta noche vas a recogerte para hacer locuras Que estoy enfermo, que es mi cura y quiero una aventura Tú me torturas cada vez que mueves la cintura Y para que estés segura le cambié la textura Te voy adentro y se siente bien rico Son más de las dos y ya empezamos a las siete y pico Quítese la ropa que hay calor en Puerto Rico Se siente rico Déjame que sea tu juguete sexual Déjame enseñarte porque si soy animal Porque el sabor de tu carne me hace alucinar Me tiene mal Le digo que le metan y que le sometan que roban la receta Y se comprometan bien duro, duro El sexo seguro, duro Le digo que le metan y que le sometan que roban la receta Y se comprometan bien duro, duro El sexo seguro, duro Dime hasta cuando Me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Y ayer la vi por ahí Tomando, queriendo morir Llorando, que le hizo un beso a ella Tan bella, que ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus sueños en esa botella Y aún aquí estoy yo por sus sueños en esa botella Y aún aquí estoy yo por sus sueños en esa botella Ni deja sin castillo Ni deja sin castillo u一個 Y aún aquí estoy yo by Venezuela Ya no es, que le permitió lo que por dentro es Ya no quiere querer Ni que le uitó en esa botella Y aún aquí estoy yo por sus sueños en esa botella Solita, las penas de un amor que sus hojas parchitan, ahora llora sola, sola, solita, las penas de un amor que sus hojas parchitan. Todo fue culpa de usted que la dejó llorando y aún aquí estoy yo por sus besos rogando, como no pudiste ver lo que por dentro es, ya no quiere querer y que le puedo hacer. Y en la disco que hay, tomando, queriendo morir, llorando, quien le hizo beso a ella, tan bella, que aburra hoy sus sueños en esa botella. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel, no se preocupen, ustedes no podrán con el jefe, somos los genios.